¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidos y bienvenidas al canal. Una vez superado el ecuador del mes de enero, toca repasar de nuevo las noticias más importantes en el entorno de la compañía de Elon Musk, y más teniendo en cuenta que nos espera una segunda mitad de mes muy prometedora. Ya sabéis que, como siempre, en los vídeos de noticias me gusta andar sin rodeos y al grano, y a toda velocidad, que no aprenderé nunca. Así que vamos a ello. Estos primeros días del año han sido bastante fructíferos para SpaceX en lo que a nuevos contratos se refiere, y también por el hecho de que Elon Musk ya está a la par con Jeff Bezos en la lista de las personas más ricas del mundo. Por un lado, la Agencia de Desarrollo Espacial, SDA, perteneciente al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ha otorgado un contrato por valor de 150 millones de dólares a la compañía afincada en Hawthorne para poner en órbita la primera fase de la nueva constelación de satélites de detección y seguimiento de misiles balísticos. Esta primera fase, consistente en 28 satélites, 20 de los cuales serán de transporte, comunicaciones y los 8 restantes de seguimiento, detección y alerta, serán posicionados en dos planos orbitales diferentes casi polares a 950 kilómetros de altura mediante dos lanzamientos diferentes que se producirán en septiembre del 2022 y marzo del 2023 a bordo de Xen 2 Falcon 9. Si recordáis, en un noticiario anterior os comenté que la SDA había adjudicado un contrato de 149 millones de dólares a SpaceX para construir cuatro satélites de esta red y que dicha adjudicación, de la que también se benefició la empresa L3 Harris, había sido recurrida por la competencia Airbus y Raideon alegando irregularidades en el procedimiento. Recordad que hablamos de dinero público de los contribuyentes estadounidenses. Pues bien, una nueva reevaluación del proceso de asignación de estos contratos por parte de la SDA ha ratificado que cumplen con los requisitos, desestimando así las alegaciones y desbloqueando los pagos pendientes. Por otro lado, la agencia sin ánimo de lucro Methansat LLC ha contratado los servicios de SpaceX para lanzar un satélite de detección de emisiones de metano en octubre del 2022. El propósito de este satélite es monitorizar las emisiones de este compuesto producidas por las grandes empresas extractoras de gas y petróleo que pueden tener un importante impacto en el cambio climático, ayudando así a gobiernos y empresas a comprobar la eficacia de las políticas de reducción de este tipo de emisiones. No se ha hecho público el montante de este contrato. Para acabar con el bloque de contratos, comentar que Intuitive Machines ha seleccionado el Falcon 9 de SpaceX como lanzador para enviar su vehículo Nova C, en concreto el IM-2, a las zonas polares de la Luna, previsiblemente en el año 2022. Seguramente os suena tanto el nombre de la compañía como el del aterrizador, y es que Intuitive Machines ya ha contratado previamente los servicios de SpaceX para enviar la primera Nova C, la IM-1, a la Luna en octubre de este mismo año. Hay que recordar que estos lanzamientos están englobados en el marco del programa CLPS, Commercial Lunar Payload Services, o servicios comerciales de carga a la Luna, de la NASA, que financia empresas privadas para que consigan llevar carga a la superficie de nuestro satélite. En este caso, la nave Nova C es capaz de poner 90 kilos de masa en la superficie de nuestra vecina y generar 200 vatios de potencia con sus paneles solares que alimentarán varias cámaras y los dispositivos de comunicaciones para enviar imágenes y datos a la Tierra. Recientemente hemos sabido que el regulador de las telecomunicaciones británico Ofcom ha otorgado permiso a SpaceX para empezar a comercializar su servicio de acceso a internet a través de la megacostelación Starlink. Este permiso ha permitido a los primeros usuarios disfrutar de acceso al programa de beta pública de manera similar a los habitantes del norte de los Estados Unidos y el sur de Canadá. Los precios que han trascendido son parecidos, o incluso un poco más altos, que los anunciados para el servicio en tierras americanas. Es decir, unos 600 dólares por el kit de conexión y unos 120 dólares al mes al cambio. La velocidad de conexión sería de unos 100 megabits por segundo, lo que estaría en línea con lo anunciado por la compañía, que asegura que cabría esperar velocidades de entre 50 y 150 megabits por segundo. Parece que este año va a ser el de la expansión gradual del servicio a nivel mundial, ya que poco a poco se van conociendo otros países que estarían a punto de autorizar también el despliegue de este servicio como Grecia, Australia o Alemania. Recordemos que la puesta en órbita de los satélites de dicha constelación sigue su curso, y este lunes 18 de enero se llevará a cabo la misión Starlink 17, en el marco de la cual se superarán los mil satélites lanzados, aunque no todos siguen en órbita y operativos. La aceptación y el apoyo de la población estadounidense al servicio de conexión a internet de los chicos de SpaceX es enorme. De hecho, el portal reviews.org ha publicado una encuesta por la cual el 50% de los norteamericanos estarían dispuestos a contratar dicho servicio una vez esté operativo y funcionando a plena capacidad, al precio y condiciones actuales. Sin embargo, no todo son buenas noticias para la megaconstelación de SpaceX, ya que recientemente se han publicado varios estudios que analizan el impacto de las medidas para controlar la contaminación lumínica aplicadas por la compañía en los satélites, ya sea el recubrimiento oscuro o el visor que incorporan las actuales unidades lanzadas. Al parecer ambas soluciones mejoran el problema de la reflectividad y reducen el brillo hasta una magnitud aproximada de 6, más de una magnitud por encima de la de los satélites iniciales y, por tanto, invisibles al ojo humano. No obstante, está lejos de la magnitud 7 reclamada por los astrónomos profesionales para evitar el efecto cross-talk entre los píxeles de los sensores. La parte buena es que la constelación opera a una altura bastante baja de unos 550 kilómetros, lo que mitiga los efectos perniciosos al permanecer menos tiempo visibles en el cielo y, de paso, minimizar el periodo que permanecen como chatarra espacial antes de reentrar en la atmósfera una vez su vida útil ha finalizado o en caso de avería. Habrá que ir siguiendo la información al respecto. Prevista inicialmente para el día 4 de enero, finalmente tuvimos que esperar hasta el viernes día 8 a las 3.15 de la madrugada hora española, las 9.15 de la noche del jueves 7 en Florida, para ver la primera misión del año de SpaceX y también el primer lanzamiento orbital del 2021 en todo el mundo. Esta misión pondría en órbita de transferencia geoestacionaria de 31 grados de inclinación este, el satélite turco de comunicaciones Turksat-5A. Este satélite, de 3.500 kilos de peso y construido por Airbus Defense & Space para la empresa Turksat-AS, está destinado a emitir televisión en broadcast y proporcionar servicios de telecomunicaciones a Turquía, Europa del Este y algunas partes de Asia y África. El vehículo elegido para llevar a cabo la misión fue el Falcon 9B-1060, que volaba por cuarta vez y supondría la reutilización número 50 de un lanzador orbital. Por supuesto, tanto la primera etapa como las cofias intentarían ser recuperadas intactas de la barcaza JRTI, situada a unos 670 kilómetros mar adentro en el océano atlántico y en los barcos equipados con Red, Mistree y Mischief respectivamente. Ambas mitades de la cofia eran también reutilizadas, volando ambas por segunda vez, aunque su primer vuelo lo realizaron en misiones distintas, la GPS-3 SV-03 y la ANASIS-2. Así pues, el día y la hora previstos, el vehículo encendió sus nueve motores Merlin-1D en la rampa de lanzamiento SLC-40 de Cabo Cañaveral, Florida, y puso rumbo a la órbita terrestre. El lanzamiento nocturno se produjo con la acostumbrada precisión a la que nos tienen acostumbrados los chicos de SpaceX. El paso por el punto de máxima presión aerodinámica, Max-Q, a poco más de un minuto del lanzamiento, transcurrió sin problemas. Poco después, a unos 2 minutos 40 segundos del lanzamiento, se ejecutó sin contratiempos el apagado de los motores de la primera etapa, MECO, la separación de ambas etapas y el encendido del motor de la segunda etapa, SES, uno de los momentos más críticos de todo lanzamiento. Poco después, la primera etapa desplegaba las rejillas aerodinámicas del titanio y empezaba a maniobrar con sus impulsores de nitrógeno RCS para orientarse correctamente de cara a su retorno a la superficie terrestre, en este caso a la barcaza. Al mismo tiempo, la segunda etapa eyectaba ambas mitades de la cofia y seguía aumentando su velocidad y altura con el objetivo de entrar en órbita. Unos 6 minutos y 20 segundos después del lanzamiento, se producía el encendido de reentrada atmosférico de la primera etapa, de tres motores, con el objetivo de reducir la velocidad antes de penetrar en las capas más densas de la atmósfera y minimizar el impacto contra la misma. A los 8 minutos del lanzamiento, se producía el apagado del motor de la segunda etapa, SECO-1. Una vez la misma, entraba en órbita baja a 27.000 km por hora y unos 165 km de altura. Pocos segundos después, la primera etapa efectuaba el encendido final de aterrizaje con un solo motor y se posaba suavemente sobre la barcaza en otro aterrizaje exitoso, y ya van 71, para la compañía de Elon Musk, que está convirtiendo esta prodigiosa maniobra en algo rutinario. Unos 27 minutos después del lanzamiento, se producía el segundo y último encendido del motor de la segunda etapa, SECO-2, de poco más de un minuto de duración, que colocaba el vehículo y su carga en órbita de transferencia geoestacionaria. Finalmente, algo más de 33 minutos después del lanzamiento, el satélite era liberado tal como estaba previsto y la misión podía darse por concluida de forma plenamente exitosa. Hay que añadir que esta vez una de las mitades de la cofia fue recuperada dañada, mientras que la otra mitad parece que no sufrió desperfecto alguno. Asimismo, la primera etapa llegaba unos días después a por cañaveral sana y salva, y era colocada horizontalmente en el transporte que la trasladaría a las instalaciones de la compañía, donde será inspeccionada y puesta a punto para su quinta misión. Recordemos que lo que queda de este mes podríamos ver tres lanzamientos más, además, esperemos, del ansiado salto del SN9 del que hablaremos más adelante. Como he comentado anteriormente, el siguiente lanzamiento de la compañía, la misión Starlink 16, está prevista para el lunes 18 de enero a las 11.45 hora española desde la rampa LC-39A del Kennedy Space Center en Florida. Después tendríamos la misión Transporter 1, prevista actualmente para el jueves 21 de enero a las 15.24 hora española. Este último lanzamiento, en el marco del programa Rideshark, pondría en órbita multitudes satélites de diversos tipos, seguramente la cifra podría acercarse al centenar, entre ellos 10 Starlink en órbita polar, lo que podría suponer un récord para la compañía y, además, ser el lanzamiento en el que se ponen más satélites en órbita en la historia de los Estados Unidos. Es posible que en la misión Starlink 16 o en la Transporter 1 se utilice una de las dos primeras etapas que ya han volado siete veces, superándose así el récord y estableciendo una nueva marca con ocho reutilizaciones, muy cerca ya de las deseadas y prometidas diez reutilizaciones. Es posible que antes de que acabe el mes se lance también la misión Starlink 17, con lo cual SpaceX empezaría el año igualando el récord de cuatro lanzamientos en un mes natural conseguido en noviembre del 2020. La apuesta por la reutilización de la compañía de Elon Musk está dando sus frutos y, según la presidenta Wayne Shotwell, ha sido más fácil vender lanzamientos en vehículos reutilizados de lo que lo fue en principio vender los nuevos. Y es que las imágenes de las primeras etapas y las cofias llegando a puerto han dejado de ser noticia en todos los medios, poniendo de manifiesto claramente el nivel de madurez que esta tecnología ha conseguido en pocos años. La estrategia de la compañía es ofrecer un servicio de transporte a la órbita deseada por el cliente sin importar qué vehículo se utilice para ello. En este sentido, incluso se han firmado contratos en los que SpaceX podría utilizar indistintamente el Falcon 9, el Falcon Heavy o la Starship en función de lo que la empresa considerase más oportuno. Hay que recordar que se firman contratos a varios años vista. Hablando del Falcon Heavy, recordad que este año podríamos llegar a ver hasta tres lanzamientos del que a día de hoy es el vehículo más potente en servicio del mundo. De hecho, a principios de este año se ha visto en las instalaciones de McGregor, Texas, en las que la compañía realiza las pruebas de todos los vehículos y motores, otro de los impulsores de este espectacular lanzador. Veremos si este año se produce la recuperación de tres primeras etapas en un mismo lanzamiento o incluso en tres barcazas a la vez. Para acabar con este bloque, comentar que el pasado 14 de enero finalizó con éxito la misión de reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional CRS-21. Después de un retraso de un día debido a las condiciones meteorológicas en la zona de recuperación, el 12 de enero la cápsula de carga Dragon 2 C-208 se desacoplaba automáticamente del módulo Harmony de la estación y ponía rumbo a la costa este norteamericana. Un día y medio después, el 14 de enero, la nave amerizaba sin problemas en las aguas del Atlántico haciendo uso de sus cuatro paracaídas principales, donde era recuperada por el barco Go Navigator, y la carga científica más crítica era trasladada rápidamente en el helicóptero a las instalaciones del Kennedy Space Center en Florida. Al igual que el National Team, liderado por Blue Origin, Dynetics ha entregado también a la NASA un completo informe con datos del diseño y de las distintas pruebas realizadas hasta el momento con hardware real de su propuesta para el módulo lunar del programa Artemisa. Recordemos que este año, previsiblemente en febrero, la NASA debe escoger cuál de las tres propuestas, o cuáles, ya que podrían ser dos, es la elegida para continuar su desarrollo y optar a llevar a la primera mujer a la Luna. Las espadas están en todo lo alto y es una incógnita al sentido final de la decisión de la NASA. Por otro lado, Blue Origin realizó el pasado 14 de enero un nuevo lanzamiento de su cohete suborbital New Shepard. En concreto, se llevó a cabo la misión NS-14, en la que se utilizó el New Shepard 4, que volaba por primera vez, y en la que se habían aplicado varias mejoras producto de la experiencia en las misiones previas. La misión fue un éxito, aunque el aterrizaje de la primera y única etapa no resultó todo lo preciso que sería deseable. Tanto es así que el vehículo tuvo que realizar una corrección bastante llamativa en el último momento y quedó estacionado bastante alejado del centro de la zona de aterrizaje. Sin embargo, la cápsula, la parte más importante ya que en ella viajarán los pasajeros, aterrizó sin contratiempos haciendo uso de sus tres paracaídas principales. Hay que recordar que el objetivo de este vehículo es ofrecer viajes turísticos al espacio, concretamente a unos 100 kilómetros de altura, donde se sitúa la línea de Kármán considerada la frontera del espacio. Los ocupantes de la cápsula podrán experimentar unos minutos de microgravedad y disfrutar de espectaculares vistas de la Tierra apreciando claramente la curvatura de la misma. Comentar que vimos el lanzamiento en mi canal de Twitch, donde iremos siguiendo aquellos eventos del panorama aeroespacial que sean interesantes y no están directamente relacionados con SpaceX o sean más secundarios. Os dejo el enlace por aquí arriba y en la descripción. Y no temáis, la información más jugosa e importante siempre la tendréis aquí. Finalmente, el sábado 16 de enero a las 23.27 hora española, la NASA realizó lo que tenía que ser la última gran prueba del cohete superpesado SLS en el marco de las Green Run Test Series destinado a preparar la primera misión lunar no tripulada del programa Artemisa, la misión Artemis 1, prevista para noviembre de este mismo año. La prueba, que debía consistir en un encendido de poco más de 8 minutos de los cuatro motores RS-25 de la etapa central del SLS Block 1, fue abortada cuando sólo se llevaba algo más de un minuto de test y los motores estaban funcionando al 109% de su régimen nominal y generando más de 7 MN de empuje. Al parecer, el motor número 4 envió una señal MCF, fallo de componente principal, mientras empezaban a realizar las maniobras de cambio de orientación de los motores, gimbaling. A pesar de ello, la prueba continuó unos segundos más hasta que se visualizó un destello sospechoso en una manta aislante del mismo motor, que ahora sí desencadenó el aborto definitivo. Fue una prueba espectacular y vital, de cada programa Artemisa, y habrá que esperar a ver el resultado de la investigación para comprobar qué afectación puede tener en el calendario de la misión Artemis 1 y del programa Artemisa en general. La verdad es que hay ganas de ver despegar esta bestia. En el noticiario anterior dejamos al SN9 listo para las primeras pruebas de encendido estático de los motores después de que se llevaran a cabo con éxito las pertinentes pruebas de llenado de los depósitos tanto con gas a temperatura ambiente como con nitrógeno líquido criogénico. Dicho y hecho, el 6 de enero se llevó a cabo el primer encendido estático de tres motores del SN9. A pesar de ser un encendido corto, de entre 1 y 2 segundos, parece que produjo resultados satisfactorios, lo cual auguraba que el salto sería inminente y más teniendo en cuenta las diferentes NOTAM, aviso a navegantes, con las consiguientes TFR, restricciones temporales de vuelo, publicadas para los días posteriores. Sin embargo, con el paso de los días, supimos que SpaceX estaba planificando un nuevo encendido estático que iba a realizarse el 12 de enero. Finalmente, esa prueba fue abortada momentos antes del encendido, pero al día siguiente se volvía a la carga. Esta vez pudimos ver no uno, ni dos, sino tres encendidos estáticos de corta duración en un intervalo de poco más de tres horas. El propio Elon Musk confirmaba durante las pruebas que planeaban realizar hasta tres encendidos consecutivos, ya que estaban probando el procedimiento previo al encendido y posterior al apagado de los motores. Aunque esta prueba fue bastante espectacular y sin aparentemente ningún contratiempo, poco después se supo que dos de los tres motores necesitarían pequeñas reparaciones y que serían sustituidos. De hecho, en el momento de grabar este vídeo se está llevando a cabo la sustitución de los dos motores dañados. Aunque no están claras las implicaciones de este hecho, parece lógico que como mínimo se requerirá un nuevo encendido estático, lo cual previsiblemente va a retrasar el posible salto varios días. Pero es que incluso hay rumores de que durante las pruebas podría haberse detectado algún problema más profundo que no habría emergido hasta el momento relacionado con las vibraciones, los armónicos y las resonancias, en cuyo caso la cosa podría demorarse aún más. Habrá que esperar acontecimientos y cruzar los dedos. En cuanto a los siguientes prototipos de la Starship, ya tenemos al SN10 completamente ensamblado en el Hi-Pay después de que le hayan instalado los alerones inferiores. Curiosamente, en uno de los alerones se han instalado una serie de losetas térmicas para seguir con las pruebas de este componente crítico en la rentada atmosférica desde velocidades orbitales. Se desconoce si este prototipo ya incorpora uno o varios de los tres motores Raptor, pero está claro que ya se encuentra prácticamente listo para empezar a trabajar. Por su parte, en el Mid-Bay está ya ensamblado el cuerpo del SN11, junto a la sección del tanque de metano y la cópula común del SN15. Es una incógnita que pasará con los prototipos SN12, SN13 y SN14, de los cuales ya se han visto secciones y componentes en la zona de fabricación. Parece que en función de cómo vayan las pruebas con los prototipos SN9, SN10 y SN11, podrían descartarse y pasar directamente al SN15 y posteriores, que recordemos que implementan cambios importantes en el diseño producto de lo aprendido hasta el momento. Al hilo de estos cambios, se ha podido ver en la zona un nuevo cono de empuje, la estructura que une los motores con el tanque inferior de oxígeno líquido y encargada de transferir la fuerza ejercida por los mismos al resto del vehículo, con un nuevo diseño mejorado. También se han visto piezas aparentemente destinadas al cono superior que simplificarían el diseño del mismo, disminuyendo el número de soldaduras, aumentando su resistencia y simplificando el proceso de fabricación. Asimismo, parece que la compañía va a retomar las pruebas de presión de los tanques de combustible, al estilo de las realizadas con los prototipos SN7 y SN7.1. De hecho, en la zona de fabricación se está construyendo el SN7.2, que consiste básicamente en un tanque destinado a probar una estructura más ligera fabricada con láminas de acero de 3mm en lugar de los 4mm utilizados hasta el momento. Sin duda, pronto lo veremos en la zona de lanzamiento listo para una batería de pruebas seguramente destructivas. Por otro lado, el primer prototipo del Super Heavy, el BN1, parece estar en hold, o sea, en pausa, y seguimos teniendo desperdigados por la zona de fabricación diversos segmentos del mismo, mientras que en el High Bay continúa situada la parte superior del tanque de metano de este coloso. También han aparecido nuevas propuestas respecto a cómo debería funcionar el sistema de aterrizaje sin patas del Super Heavy. Ya sabéis, lo de cogerlo al vuelo por la torre de lanzamiento. No sé qué os parece, pero yo no acabo de ver claro. Hablando del High Bay, Elon Musk ha comentado que el restaurante que van a construir en la parte superior del mismo no solo tendrá vistas panorámicas de 360º, sino que el suelo será transparente para que podamos ver los avances en la construcción de los vehículos bajo nuestros pies mientras disfrutamos de una relajante comida o cena a espacio trastornada. Además ha comentado que le gustaría organizar fiestas abiertas al público y visitas guiadas tanto a los diferentes recintos de la zona de fabricación como a la zona de lanzamientos, siempre que se pueda garantizar la seguridad de las personas implicadas, claro. Pita ahorrando que cuando esto esté en marcha nos vamos a boca chica. Imaginad poder ver estos bichos de cerca, ¿no sería épico? No hace falta decir que los restos del SN8 ya han sido retirados de la zona y finalmente el cono superior no ha sido conservado para ser expuesto a modo de recordatorio. Asimismo, la zona en la que se produjo el impacto y que conservaba el recuerdo del mismo a modo de cráter también ha sido reparada. De hecho, estos días las labores de limpieza y reciclaje han sido muy intensas, ya que también se ha aprovechado para desmantelar el cono superior del petusto MK1, así como de hacer lo propio con el venerable SN6, que si recordáis yacían juntos cerca del edificio cortavientos. Parece pues que el mock-up de la Starship Lunar sería el SN5, el protagonista del primer salto de 150 metros de un prototipo real de Starship. Por supuesto, han ido llegando a boca chica todo tipo de componentes, materiales, etc. Entre ellos un nuevo motor Raptor, el SN45, y un sinfín de camiones cargados de todo tipo de materias primas, desde metano, nitrógeno, oxígeno, hasta rollos de acero inoxidable, tuberías, etc. Por cierto, en el antiguo pozo de gas, al principio de la zona de fabricación, se está construyendo lo que parece ser un destilador de oxígeno líquido destinado a producir el oxidante in situ y dejar así de tener que transportarlo en camiones desde grandes distancias. Uno de los centros de actividad más intensos en las instalaciones se encuentra en los alrededores de la rampa de lanzamiento orbital, donde se están realizando multitud de trabajos y movimientos de tierras. Parece que se están haciendo llegar las conducciones desde la granja de tanques para poder abastecer el sistema Starship Super Heavy y la rampa de lanzamientos con todos los fluidos necesarios para llevar a cabo los esperados vuelos orbitales. Sin duda, estos son buenas noticias. Como veis, las cosas en boca chica siguen a toda máquina, y parece que aún van a acelerarse más, ya que la propia presidenta ha comentado que confía en que antes de que finalice el 2021, la Starship entrará en órbita. Aunque me suelo fiar más de las previsiones de Wine Shotwell, no sé si esta vez se ha contagiado de la euforia desmedida del jefe. Veremos. Muchas gracias por ver este vídeo. Ya sé que me repito, pero si os ha gustado, like como un Super Heavy, compartición, comentario, suscripción y campanita. Vamos, todo eso que aunque es gratis ayuda mucho. A los miembros, como siempre, un abrazo gigante, ya seáis espacitas tornados o raritos. Y a los Space X Stormers, un saludo especial y personalizado. Así que, Sergio González, tu electrotécnico, Rikosov, Fernando Lodeiro y Gilberto García, sois grandes. Adiós.